El día lunes o 11 de septiembre la Defensoría del Pueblo cumple en el Perú 21 años, 21 años al servicio de la ciudadanía de vida institucional. Y en ocasión de este aniversario hemos considerado aquí en Puno salir a las arterias de la ciudad, parques, calles, con nuestra carpa defensorial para acercarnos a los ciudadanos. No esperar que el ciudadano venga a la oficina, muchos no conocen todavía la Defensoría porque es una institución relativamente nueva, ha sido creada a partir de la Constitución de 1993. Entonces estamos difundiendo el rol de la Defensoría del Pueblo, pero además aprovechando difundir derechos que les asiste a los ciudadanos y también recepcionando sus casos. Hasta ahora ya tenemos registrado alrededor de 70 casos. Hemos estado en carpa defensorial antes de ayer en el Hospital Manuel Núñez Gutrón abordando todo el tema de salud. Ayer hemos estado también aquí en Parque Pino abordando todo el tema de acceso a la justicia. Hoy día, por ejemplo, a la par de lo que estamos abordando el tema aquí, difundiendo derechos a la educación, hemos salido otro grupo de comisionados a visitar instituciones educativas. Aquí en Puno hemos visitado a ocho instituciones educativas y en Juliaca a cuatro instituciones educativas. Total, doce instituciones educativas. En esta primera visita lo que hemos verificado es la elaboración a nivel de avance de los planes de recuperación de horas lectivas. Como tú sabes, por la huelga de los docentes se han perdido bastantes horas lectivas y es natural, ¿no es cierto?, es preocupación de los padres de familia y también de la Defensoría del Pueblo saber, conocer de cómo se va a recuperar el modo y el tiempo. Entonces hoy día hemos verificado los planes y en la mayoría de las instituciones educativas al que hemos visitado hemos constatado que ya existen los planes. Hay un avance, un primer avance. Digo primer avance porque han sido formulados con el director y los docentes, ¿no? Hay una propuesta. Esta propuesta debe ser validada, debe ser consensuada, analizada y aprobada finalmente con los padres de familia, ¿no? Tal es así hoy día, por ejemplo, en el 70.005, en la tarde, tienen reunión con los padres de familia, con los delegados de aulas a fin de que puedan plantear la propuesta, analizarla y aprobarla. En los tres días ya tenemos registrados alrededor de 70 casos. Mañana termina esta campaña de atención al ciudadano en el pasaje grado con Lima y ahí vamos a abordar exclusivamente el tema de asuntos laborales, administrativos, es decir, todos aquellos reclamos, quejas, denuncias, problemas que los ciudadanos tengan con la municipalidad provincial de Puno o con el gobierno regional, ¿no? Por ejemplo, un tema recurrente en las quejas ante la Defensoría del Pueblo es el tema de acceso a la información pública. Mañana vamos a difundir bastante en qué consiste este derecho, cuál es el procedimiento para hacer cumplir lo que corresponde como derecho y si hay eventualmente alguna queja, lo vamos a tramitar en el día.